Porque Camaño era muy impulsivo, como medio belicoso, pero era un buen compañero y muy sincero. Francis sale de su habitación corriendo, le dio una trompa a Rodríguez Jiménez que lo partió ahí, lo cogió, lo cortaron en la sopa, lo partió ahí. Dice, ya no me jota más, a Balaguer había que obedecerle. Balaguer dio la orden porque dice, es un preso muy peligroso para el gobierno, ¿qué está diciendo? Historiadores, investigadores, sociólogos, analistas, están haciendo trabajos sobre historia y publican libros y ensayos. Y la Academia de Historia le da val y el Archivo General de la Nación también lo hace. Para contar un poco la historia de la democracia en República Dominicana. La prehistoria, sin embargo, de esa democracia, hay que decir que está sustentada en la dictadura de Trujillo y sobre todo en los últimos años. De esa dictadura, de los años 49 en adelante. Y nosotros hemos tratado de aportar y hemos ido buscando personalidades, protagonistas de hechos relevantes. Y hoy contamos con uno de esos protagonistas. Se trata de don Néstor Julio González Díaz, un vicealmirante de la Marina de Guerra, que estuvo en una escuela de formación con altos oficiales que posteriormente también descoyaron, pero que fue pelotero de los Tigres del Licey, cuando el Licey era un equipo igualmente respetable y se jugaba en el play de la normal. Pero también fue un edecán importante en acontecimientos y con personalidades y visitantes importantes a la República Dominicana. Le dicen, Tavarito, don Néstor Julio González Díaz está con nosotros y le agradecemos, don Néstor, que usted haya podido venir a conversar con nosotros. ¿Quiénes fueron los miembros de la promoción de la Marina de Guerra en la que usted estuvo entre el año 1949 y 1951? Primero, permíteme decirle que me siento honrado de estar frente a usted. Muchas gracias. La promoción éramos Francisco Antonio Amigliano Castillo, Ramón Emilio Jiménez, Juan Motita Cambiazo, Alfredo Carjanova, que era de Santiago, André Hidalgo, que era de Santiago, Luis Mariano Cordero Mundaray, de San Pedro de Macorri, Héctor Arturio Torre de Amirón, de San Pedro de Macorri, Fernando Arturio Rodríguez, de Macorri, tenemos a Pepe Rodríguez, de Higüey, Rafael Antonio Iglesias, de La Vega, Arturio Mato Uribe, de San Cristóbal, Germán Ginero Avivoni, de La Romana, de León Fría, de aquí de la capital, y Platín Guerrero, pero a ese no le gustó y se fue. Estaba también el que yo le decía, me decía a mi hermano, yo le decía a mi loco, que nos adorábamos, es que nos conocimos, Francisco Alberto Camaño, inclusive en la formación, él estaba adelante, yo junto con él, más o menos del mismo tamaño. Ya, eran miembros de la misma promoción. De la misma promoción. Que lo que usted me acaba de decir es que Camaño era miembro de la promoción con usted y era miembro de esa misma promoción Ramón Emilio Jiménez. Sí, sí, señor. Pero Ramón Emilio Jiménez participó en el equipo que fusiló a Camaño el 16 de febrero de 1973 en las montañas de Nizaíto. Sí, señor. Su compañero de promoción lo fusiló. Bueno, él era el jefe del secretario de Fuerza Amada. Algo pasó el día anterior. Yo quería mucho a Francia. Él y yo como los dos hermanos. Parece que Dios quiso que fuéramos como... Porque Camaño era muy impulsivo, muy... De nada, como medio belicoso. Pero era un buen compañero y muy sincero. Y yo era todo lo contrario. Yo era pacífico, tranquilo. Hicimos una gran amistad. Cuando Camaño regresó, entró a buscar al cole. Yo sabía que él venía. Porque en el periódico salía un hombre. Yo digo, este es Francis. Qué error. Y yo traté de comunicarme con su hermano, pero no pude. Para decirle que no viniera. Porque yo sabía que es un caso perdido para él. Por la herencia que había de la revolución cubana. Y entonces, yo le dije a Milo, yo quiero ir contigo a la loma. ¿Usted le dijo a Milo? A Milo, sí. Vamos. ¿Usted era vicealmirante entonces? No, yo era... Yo era capitán de navío. Capitán de navío. Yo era director de la escuela naval. Ya. Y... Vamos en el helicóptero juntos. A Milo aceptó que usted fuera. Sí, claro. Porque Milo... Milo y yo estuvimos juntos en muchos simposios. Que fue a Estados Unidos. Que él iba a un simposio. Yo era... Porque él y yo estudiamos en Estados Unidos, en el mismo colegio. Y él sabía que yo estaba bien orientado de esos asuntos. Y siempre yo lo acompañaba. Inclusive, lo acompañé cuando él se fue a operar a Estados Unidos. Al Bethesda. Ya. Tenía muchos cálculos en la vesícula. Cálculos renales, sí. Y entonces, cuando estábamos llegando al helicóptero, yo realmente quería como ver a Camaño. Y le volvió, Francis, Francis. Pero me di cuenta que era inútil por el ruido. Y Milo me vio, me dice, ¿qué tú estás haciendo? Dijo, Milo, es Francis, el mando de nosotros. Yo quiero ver qué se hace. Dice, Tabarito. Para él nos dijo, ese es un prisionero muy peligroso para el gobierno. Me dijo él. Entonces, el día que lo coge, yo estoy en el despacho del Efecta Mayor de la Marina, Logroño Contín. Y otro que General Bochan dice, cogimos el peje gordo. Digo, me gustó eso porque ya lo está diciendo, ya está vivo. Lo dice yo. Pero, ¿qué va? Él era un muerto. Balaguer, dice, Cuando Camaño se embarca, me da a los iris perdomo, lo mandan el comandante, y él está en el comando, en Ocoa, sentado en el escritorio, Balaguer llegó. ¿Y dónde es que está? Digo, ¿qué? Lo vio con el periódico. Digo, sí, y comenzó a hablar. Balaguer, y se fue. Se fue. Porque pensó que este señor sentado ahí no va a funcionar. Y al otro día, mandaron a Ramiro Mato, y a General Bochan, que se turnaban. Y unos oficiales que habían estudiado guerra y guerrilla en Panamá. Dos oficiales que sabían de eso. Y ahí fue distinto todo. Pero yo considero que fue un error de Camaño. Ya. Pero pese a la comisión de ese error de Camaño, cuando usted lo ve a Camaño, y usted trata de hablar. No, yo no lo vi. No, no, yo no lo vi. Sí, pero después que el helicóptero desciende, y que, porque se supone usted estaba hablando de Camaño, cuando Milo Jiménez le dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo estaba llamando. Usted lo estaba llamando. Yo estaba llamando. Pero usted lo estaba mirando cuando lo llamó. No, no, yo estaba voceando. Yo estaba voceando. Realmente, tratando de decirme, me oía. Yo no lo llegué a ver a Camaño. No lo llegó a ver. Cuando lo cogieron preso, yo estaba aquí en la capital ya. Pero usted sabe que hay un testimonio, en el sentido de que estaban varios oficiales, entre ellos Bochan Javier, estaba también Milo Jiménez. Estaba Milo Jiménez y Bochan Javier, y Héctor García Tejada también estaba. Que fue discípulo, junto con Camaño, en la Academia Naval, junto con los marinos. Cuando hicieron ese edificio, fueron con los marinas, de la marina, y los del ejército. Pero usted sabe que Camaño lo apresaron vivo. Pues claro, si Bochan lo dijo, todo el mundo lo oyó. ¿Todo el mundo lo oyó? Claro, porque era una afonía que tenía, como si comunicaba directamente con el ministro. Que dijeron, agarramos el coco mayor. Y yo estaba en el espacio del comité de los groños, y lo oí, porque lo dijo. Y yo me, digo, bueno, aquí se salvó este. Se salvó, porque lo agarraron, y está vivo. Digo, yo pensé, bueno, ¿y usted cree que la decisión de fusilar a Camaño es una decisión de Joaquín Balaguer, o fue una decisión de Milo Jiménez y Bochan Javier, y Héctor García Tejada? Es que los militares, los generales, los generales, y todo, a Balaguer había que obedecerle. Balaguer, él dio la orden, porque él dice, es un preso muy peligroso para el gobierno. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no puede tenerlos presos. Ya. Nosotros tuvimos el relato de Mercedes Solís, una joven, hija de Joaquín Balaguer, que dice que estaba en la parte baja, escondida del despacho de Balaguer, cuando Milo Jiménez y Bochan Javier, vestidos de militares, con botas militares y con lodo, llegaron en el helicóptero al Palacio Nacional, y le contaron, a Joaquín Balaguer, que habían apresado a Camaño, y que Balaguer supuestamente dijo, que le salvaran la vida, que Fausto Camaño, le había pedido, a él, que le salvaran la vida, el padre de Francis Camaño, además que a veces un general trujillista, y que posteriormente, Milo Jiménez llamó, y dijo que ya no había posibilidad de ello, porque Camaño, porque tenía la orden ya, esa expresión de Balaguer es una orden, era una orden, claro, es una orden que está dando, forma indirecta, Balaguer, en el cerebro, yo no le diría, bueno, Macavel era un consejero del príncipe, pero Balaguer conoció la idiosincrasia del mitad dominicano, entonces usted me dijo, que Francis Camaño, en esa promoción, era un hombre de un temperamento, violento, era un hombre, espontáneo, pero que reaccionaba, muy rápidamente, yo le voy a decir lo que pasó un día, a ver, nosotros por la mañana nos levantábamos, y primero hacíamos ejercicio, y luego hacíamos lo que se llama fajina, recoger todas las cosas que habían alrededor del edificio, ven que cocos que caían y eso, todas las semanas ponían uno distinto, hacer el brigadier de la semana, jefe de la formación y eso, pero uno comenzó a aprender el mando, y esa semana le tocó, Fernando Arturo Rodríguez Jiménez, y Camaño y yo siempre estábamos juntos, siempre estábamos juntos, en la, eso, y, Camaño esto, Camaño, lleva esa penca, Camaño, mire su cocco, Camaño me mira así, yo lo mero, ese día, le dio como cuatro horas indebidas, porque estábamos, íbamos caminando y cogiendo lo que veíamos, al otro día, la formación para hacer, el recorrido de alrededor del edificio, limpieza, que llamamos fajina, Camaño, Camaño, mire esa penca que está allá, Camaño me mira así, y hace así, digo, trate quieto, trate quieto, loco, había uno que se llamaba, se me olvidó ese nombre, Rafael de la Super Rota Miraglia, hermano del oficial del ejército coronel, que era, que iba con Ramfrey a la universidad, ese era un tipo maravilloso, y me decía, Tabarito, Francia, tú no lo puedes controlar, digo, pero, yo estoy al lado de él, yo tengo que controlarlo, la cuestión es que, llevó la penca, cuando lo vio, mira Francia esto, digo, Francia, aguántate, aguántate, ok, le hizo varias cosas, fuimos a la clase, el desayuno y toda la formación, al mediodía, la formación para el almuerzo, dice Rodríguez Jiménez, oficial de guardia, con la Marina Camaña, ausente de la formación para el almuerzo, ausente, ausente, no está, no está lo mío, y Perrotta me miró así, y voy a estar a él, no, no sirven la sopa, Francia sale de su habitación, corriendo, le dio una trompada a Rodríguez Jiménez, que lo partió ahí, lo cogimos, lo cortaron a la sopa, lo partió ahí, dice, ya no me, otra más, ya no me va a joder más, dijo Francia, digo Francia, ¿qué tú has hecho? Tabarito me tenía, no podía aguantarlo ya, y cogieron a, a Fernando, no lo podían coser, lo llevaron a la base, tampoco, lo llevaron al hospital a coser, comandante de Rafael Jesús, Tabera, Blandino, creo el comandante de nosotros, la compañía, lo dijo en el Wynn, dice que el Wynn no hizo así, porque el papá era secretario, si soy yo que hago eso, me cancelan, pero Francia, de todos modos, se formó militarmente, él era bueno, él me enseñó a mí, a manejar el fusil, y como usar el fusil, y limpiarlo, y todo, él, cuénteme, su viaje, con Francis Camaño, junto con Félix Benítez Rizar, cuando ustedes fueron en el, en uno de los yates de Trujillo, él, ¿cuál fue? No, no, Francis no estuvo ahí, Francis no estuvo, Francis y yo tuvimos primero, un mes alrededor de la isla, un mes, en la Goleta Dominicana, ah, Goleta Dominicana, en entrenamiento, ya, y, con, Andrés Jerónimo Santorre, de Macorri, teniente de Navío, como antes de nosotros, y como 35 grumes, ahí aprendimos a Timonial, y a, y a, a usar la vela y eso, cuando llegamos ahí a Beata, en Beata había muchos chivos, sueltos, que Ramfie había soltado unos chivos ahí, y cuando llegamos ahí, dice Frank, caballitos y Camaño, vayan a tierra, atagan un chivo, cojan un fusil, cogimos un fusil con dos, con tres proyectiles, cuando llegamos a tierra, en un bote, no dice el sargento, que esto fue el domingue, llovió mucho, miren, los chivos estaban metidos para allá adentro, están en la cueva, yo sabía que estaban en la cueva, fuimos para la cueva, estaban los chivos en la cueva, digo, Francis, ¿sabes lo que podemos hacer? Si tiramos un tiro, los chivos se van a salir, y no, yo voy a entrar, digo, Francis, tú no puedes entrar, si tú, ¿qué tú vas a entrar? Tiene un tiro, los chivos están, caen encima, no, yo voy a entrar, Francis no vente, tira un tiro, nos quedamos afuera y cogemos a otro, Francis entró, yo y tú, y un corre, corre, a los pocos ratos salió, Francis, todo sucio, la ropa rota, y golpeado por los chivos, me lo dije, entonces como estaba un chivo, él era así, Francis era, pero usted me mencionó a Feli Benítez Rizox, eso fue cuando yo fui en el, ah, bueno, usted me lo mencionó, porque era un amigo de Trujillo, y era un arquitecto puertorriqueño, que estudió en Francia, un hombre que, exactamente, que estudió en Francia, que tenía mucha influencia, y que Trujillo le cedía en préstamo, él hizo todos los muelles de aquí, él hizo los muelles, exactamente, yo le veo a usted referente, cuando yo fui, porque el capitán John Pérsiva, un día salimos, un entrenamiento, fin de semana, Camaño, Maturíbe, Camilo Simón, que se fue, fue periodista, también era, y Maturíbe, en el patrullero, cuando salimos de San Susi, lluvia, lluvia, oscuridad, el capitán Pérsiva, yo estaba deshidro en la cofa, allá arriba, nos ponían a ser viola, nos turnaban, aguacero, cuando yo bajo, entro por el puente, al comando, ya el viejo Pérsiva en la puerta, el timonero comenzó a vomitar, y el capitán Pérsiva me miró, y yo se acogía el timón, y el capitán Pérsiva, cambió rumbo varias veces, y uuuh, uuuh, cada un minuto tocaba un pitazo, no había nada, y de madrugada, él dice, para la máquina, tira sonda, tira ancla, ancla firme, dijo el alférez, el capitán Pérsiva, se fue, a su habitación, estaba mojado, subió, y viene el piecito, yo estaba, yo estaba en el puente, porque quiero saber, cómo este señor, se ha fondeado, sin ver dónde está, yo pensando, pero el capitán Pérsiva, fue el primer maestro, de Marina Moderna, aquí, y él me ve ahí, dice, ¿te huele calbón de Berroa? digo, no, no, entonces, yo estoy mirando así, yo creo que está apareciendo, la ira, nos fondeamos frente, frente al pueblo, al pueblo de Isla Saona, y hay unos perros ladrando allá, dice, Berroa viene ahorita, era un señor que estaba ahí, que le salía de lechosa, Miguel de Abel y cosas, y él se le llevaba regado, y el capitán Pérsiva, notó que yo, como que estaba interesado en eso, cuando yo me gradué en la escuela, terminaba la clase, yo voy a ir almeralte de Wyn, que me conocía bien, porque era de San Pedro, le dije que yo quería que, que él me pusiera el servicio en la base, pues yo voy a ir a la universidad, a estudiar derecho, pues yo ya estaba en la universidad, había estudiado, hecho un año, y el segundo año no pude seguir, por el asunto económico, y me dice, mientras yo está aquí, tú eres pirata, Padilla, el ayudante, ¿dónde está la casa de Pérsiva? Lea eso, el capitán Pérsiva, solicitó que cuando yo fuera graduado, los señalan a apretar servicio a él, ¿lo leíste? Está en la puerta de San Diego, vete allá, te estoy esperando, eso fue en el 51, yo navegé con él, hasta octubre del 53, cuando hicieron alajar al mirante, yo le menciono a Felipe Benítez, porque en Puerto Plata, se abrió la parada 102, se perdió, se perdió, se abandonó, pero Don Félix se la pidió a Trujillo, se la dio, se la llevó a Macorí, se lo preparó, hizo un yate preciosísimo, preciosísimo, la preparó, oh, caó a poner de una belleza, y un salón precioso, y, y le dejó, una bodega con, una grúa, para meter un bar, un carro, y en ese barco, llegamos a Francia, hicimos una navegación, de Puerto Rico, siete días, siete días, pero vamos a hacer una pausa ahí, para que, se nos pase, no se nos pase el tiempo, vamos a hacer una pausa, y en un momento retornamos, para que usted me cuente, exactamente, ese caso de, con Felipe Benítez, y el viaje que ustedes hicieron, y que llegaron a, hasta Francia, creo que fue que llegaron, en un momento, pero yo quiero hablarle a ustedes, de algo que, lo que pasó en Portugal, también, lo que pasó en Portugal, que usted me diga, en Marruecos, en Marruecos fue, o en, en donde fue, que, que Camaño le dio una trompada, a un hombre que estaba enamorando, eso fue en Brasil, ah, en Brasil, que fue, compró unas armas, que Trujillo compró, eso fue en el 50, era una guardia marina, ya, pero lo vamos a hablar ahora, en un momento, sí señor, volvemos en un momento, en este diálogo, con Don Tabarito, que es, Néstor Julio González Díaz, volvemos, Don Néstor Julio, cuénteme entonces, que fue lo que pasó, con ese viaje a Francia, y, en ese, yate enorme, en el que ustedes, se encontraron con, creo que un, hijo de un, príncipe árabe, yo tengo fotografía, a ver, no sé, cuando uno, llegamos a Francia, ese día, cuando uno llega, hace una, fiesta, invitando a los otros, pero Don Félix, no hizo fiesta, ¿en qué lugar de Francia, en Canes, llegaron ustedes, y había muchos yates, millonarios ahí, una mañana, toda la mañana, Don Félix, el capitán Pérez, iba a caminar, y yo lo acompañaba, al lado había un yate, que se llama, Shemara, de un inglés, dueño, de un ingenio subcarriero, en África del Sur, y salieron a caminar, y luego que salen con un señor, como que yo conozco, no sé, cuando llegue a Don Félix, mucho gusto, el duque de Winsor, el duque de Winsor, que estaba invitado, del señor Shemara, y caminaron, entonces, yo lo que capitán Pérez, se lo saludo, yo lo saludo, su nombre, mi nombre, Néstor González, ese es mi ayudante, en la relación, y caminaron ahí, la cuestión es que, la señora de Don Félix, usaba un quepi, de Trujillo, que Trujillo le regaló, a ella, Eva, se llamaba ella, doña Lucien Benítez, ah, Lucien Benítez, ella cantaba bonito, le decían, bueno, bueno, un pajarito que canta, en los campos, el liceo de París, yo lo vi, cuando fuimos a París, dos veces, que era tan precioso, como el señor, que le decían, bueno, porque ella cantaba, le gustaba cantar, ella era muy alegre, y cantaba, y, cuando tuvo a volver, el príncipe de Saudi Arabia, el hijo de Ben Saud, que él llegó a bordo, él, cuando entraron a las camas, yo me, yo me voy para el puente, y dice, Don Félix, no, tú lo recibes, y te quedas conmigo aquí, en lo que vamos, llegamos a San Tropez, porque el príncipe llegó, con su mamá, unas gurubias francesas, muy bonitas, los padres de ella, y yo señora más, y el médico, en un carro convertido, un carro negro fuerte, parecía como un tanque, carro blindado, del papá, que se lo hacían en Estados Unidos, un cálida, y el príncipe entró, entró a bordo, saludaron ahí, y cuando entraron al salón, que había, muy cómodo, él vio el Kepi, y lo miró, entonces, él se lo puso, y el príncipe, dio todo el viaje con el Kepi, con el Kepi, que Trujillo le regaló, a doña Lucien, a Lucien, ella le dijo, ese Kepi me lo dijo Trujillo, cuando se lo regaló, esto es importante, este es el río Osama, Don Félix le dejó aquí, y tiró todo, las cosas aquí, hizo esa playa, ¿entra San Suzy? ¿En dónde está San Suzy? Eso no existía ahí, eso ahí, entonces, cuando hizo el edificio, ya terminó el muelle, invitó a Trujillo, eso me lo está contando, doña Lucien, que estaba ahí, a doña Lucien, con dos francesas, que ya estaban allá, y Trujillo estaba muy contento, y vio todo, le gustó, y esto, ¿cómo le ponemos el nombre? Y le dijo, San Suzy, ¿qué quiere decir San Suzy? Sin pena y sin apuro, ¿se llama San Suzy? Ya, San Suzy, Sin pena y sin apuro, ¿se llama San Suzy? La decisión fue de Feli Benítez, no, de Trujillo, de Trujillo, porque la señora, porque le dijo, ponle San Suzy, ah, fue la señora, Lucien, ella era muy simpática, y yo se reía mucho con ella, esa señora, usaba unos pantalones cortos por aquí, y aquí se ponía, un diamante de 50 mil dólares, así, cuando se ponía la traje, que íbamos al hotel Carlton de noche, se lo ponía aquí, ella usaba siempre pantalones, y el capi de Trujillo, yo tengo fotografía de ella con el capi de Trujillo, o sea, ella, y un día, ha pasado algo muy interesante, llevó un, un, un yate, al griego de oro, mi archo, o nace, nos invitó, invitó a don Feli, a don Feli, a tomar corteña, el viejo Pérez iba, y su señora, y fuimos, y cuando entramos, hay un quinteto de jazz tocando, pero yo veo, como que yo conozco al pianista, eso es raro, y la muchacha, tenía una joven muy bonita también, terminó de tocar, y vino, don Feli lo conocía, porque don Feli, todo el mundo lo conocía allá, porque él vivió en París, estudiando, y dice, mucho gusto, mucho gusto, y dice, cuando me daba la mano, me dice, Bruno Mussolini, el hijo de Mussolini, el hijo de Benito Mussolini, estaba tocando el piano, él tenía un quinteto de jazz, él era el pianista, y la muchacha que estaba al lado, María Loren, hermana de Sofía, hermana de Sofía Loren, a poco rato, llegó Onasi, manda el primo, yo vi que Onasi tiene un nuevo abuelo, como con unos ganchos aquí, como con los papas de la calle, tiene unos ganchos, tuvo como 15 minutos ahí, y se fue a una habitación, y no salió más, ahí, en un momento, viene un acordeón, un violín, un joven a cantar, precioso, entonces dice, señor Lucien, canta algo en español, y cantó una canción, que me entusiasmaba la madre, ese joven se llamaba, Charles Aznavul, Charles Aznavul, Aznavul, experiencia que uno vive, experiencia que usted vive, ¿de quién era el yate? ¿Era de Félix Benítez, o era de Trujillo? Cuando el yate está listo aquí en Jaina, estamos, está don Félix, que está en Percibillor, esperando que, íbamos para Puerto Rico, pese a que Trujillo viene, Trujillo vino, yo se llama, me fue por otro lado, me dejé, y lo vio por toda parte, y yo percibí a mi hijo, al jefe le gustó mucho, y don Félix le dijo, este yate es tuyo, cuando yo vea que está tu orden, el príncipe le ofreció, cinco millones, por el yate, de dólares, sí, en esa época, en esa época, y a él le gustó, porque el yate tenía, una bodega y una grúa, para meter un carro, que el yate, el yate del príncipe, no tenía eso el papá, pues después el príncipe cuando se fue, trajo su yate, y le invitó un día, para el montilla, fue un día en Canes, y el yate del 6 de Saudi Arabia, o sea, él le interesó el barco, porque tenía una grúa, ahora, lo de Camaño, que usted me pregunta, fue que, en el 50, Trujillo compró una salma a Brasil, y buscaron un barco mercante, el Colister, el Colister, y fue como comandante, Rafael Alberto Alvelo, que era el segundo, que fue de la Marina, un señor muy educado, un gran navegante, un hombre muy fino, un caballero oficial, y a que lugar de Brasil fueron, a Rio de Janeiro, Río de Janeiro, cuando llegamos allá, nosotros estamos locos, por salir a la calle, nos van a salir de Franco, cuando salimos del muelle, la avenida Río Dobranco, hay un puerto de fruta, y hay una pala de guagua, entonces, digo, Francis, mira eso, vino uno, y pidió, una batida, cogieron un aguacate, lo echaron, con cosas, o sea, el aguacate es una fruta, y, nos comimos, él y yo, nos comimos la batida, al lado hay un joven, cuando, Francis ya va a pagar, dice, yo tengo cuarto, papá me dio cuarto, me dio Francis, dice, no, yo se le pago, un joven que estaba ahí, que vino, no sé, no, 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 cuando subimos la guagua, un lotacao le llaman, que vamos para, para la plaza de Chopin, que ahí hay muchas calles peatonales, una belleza, en la guagua, el hombre está, todo el tiendo, mirándonos así, a ustedes dos, a nosotros dos, solamente de la embarcación, usted y Francis bajaron, e hicieron ese recorrido, yo salía todito, pero Francis y yo, si mandábamos juntos, ya, muy bien, Francis, este tipo, mira, este tipo es raro, este tipo, yo creo que está enamorado de ti, ahora, esto está loco, de mi mujer, este está mirando mucho a ti, cuando nos pegábamos, en la plaza de Chopin, vamos caminando, para entrar, en la calle peatonales, y el tipo viene atrás, digo, ven acá, ¿por qué tú lo estás siguiendo? Dice, no, que yo quiero venderle la cerveza a tu amigo, tú ves Francis, ¿qué a ti? Claro que tú quieres una cerveza, a ti. Le vino a trompar el tiempo, y lo tumbó, digo, Francis, ¿qué tú has hecho, Dios mío? A correr, el tío blanco. Al otro día, cuando vamos a salir, están los camiones para ir, fuera de la ciudad, como a dos horas, fuera de la ciudad, a buscar los material bélicos, Francis, ahí está el tipo en el muelle, con los poderos, ay Dios mío, Francis, si te reporta, no se ve, yo voy ahí, yo bajo, le digo, mira, ¿qué tú buscas aquí? No, tú vas a reportar a amigos, si tú lo reportas, a él lo van a trancar, y tú no lo ves más nunca, lo van a dar castigo en su habitación, no, dile a tu amigo, que esta noche yo quiero invitarlo a cenar, digo, está bien, eso es, ok, vete, eso es, y Francis dice, no, no voy a salir, y no salió, para evitar darle otra golpita. Ese era Francis Camaño. Francis era, muy agradable, buen amigo, muy sincero, él hablaba poco, hablaba poco, él era muy callado, pero él era, buen amigo, muy afectuoso, algo muy importante en la academia, en la academia, había los, un día, bacalao, y un día, arenque, le llamaban pescado blanco del canad, y te cano del canad, cuando tocaba eso, Francis llamaba, mamá, mándame el jeep para dos, el jeep para dos. ¿Qué es el jeep para dos? El jeep venía, con una candina de comida, que no se podía hacer eso, pero él lo hacía, me dice, Tabarito, no coma, que hoy mamá viene, intervenía en la cantina, y él y yo almorzábamos, dos días a la semana, la mamá me daba comida, pero Francis era, era un buen amigo, buen amigo, buen amigo, muy sincero, y afectuoso, pero cuando salíamos en Libertad, en la capital, yo no salía con él, salíamos, yo me iba para el teatro, ahí conocí yo a Hernando Ramírez, que era oficial de la Marina, Hernando Ramírez, que fue un caballero, ahí un día lo vi que estaba hablando, él estaba jugando a Villar, con Jacobo, uno o otro ahí, tiempo muy agradable, pero Francia, siempre fue otro lado, y a veces regresaba, medio, y por qué ustedes se separaron, en el año 65, porque yo, me fui con el viejo Pérsima, a navegar, y él se quedó en infantería, haciendo servicio, después de que estando, haciendo servicio, oí una vieja pregunta, y dice, no, lo mandaron para, para el ejército, usted se quedó en la Marina, y él se fue al ejército, yo estaba navegando, y él se quedó de servicio, en la base, pero después lo pasaron para el ejército, pero usted sabe, que él tuvo serios problemas, con Belisario Peguero, y que él se rebeló contra Belisario, le voy a explicar eso, cuando yo era, subdirector de la escuela naval, y el director era, Francisco Rabies, y yo era caminero, y, entonces llegan al patio, estaba fundeado, el P-104, tamaño, y Morillo, pero eso, Morillo López, sí, en el país, entonces yo toda la mañana, cuando yo venía de casa, yo compraba el periódico del Caribe, y se lo llevaba a Francia, toda la mañana, él, siempre llevaba el periódico a leerlo, ya, pero a Francia, después, lo mandaron para la policía, para la fuerza aérea, de la fuerza aérea, después lo mandaron para la policía, de la Caco Blanco, ahí fue que tuvo el problema con Belisario, ahí fue que tuvo el problema con Belisario, el tema de las cantinas, la corrupción, y evidentemente que, la otra persona que la acompañó, ellos los dos se revelaron, se revelaron, contra Belisario Pérez. Pero mire, hubo algo que a mí, yo me quería decir perplejo, cuando yo estoy ya pensionado, y Rodríguez Grande estoy, que le llamaban Cucu, está pensionado, hicimos buena amistad, las cuestiones, ya de la brujería, por ahí por el sur, por San Juan. Lo de los mellizos, y el caso del Iborio, el Iborio, sí, ahí, mandan a Camaño, se armó un tirotodo, y matan a General Rodríguez, la gente del Iborio, no tenía arma, lo mataron, y cuando, después que en Caracol, le matan a Camaño, me dice el Iborio, está barrito, ya me lo pagó, ya me lo pagaron, ¿qué pasó? La muerte de mi papá, porque a General Rodríguez Reyes, lo matan cuando había un tiroteo, pero la gente del Iborio no tenía arma, según Cuco, pensó que fue la policía que, ¿qué pasó a papá de él? ¿intencionalmente, o en un fuego amigo? No sé, no sé, porque, yo no, Cuco no me dijo más nada, yo no le pregunté, pero hay mujeres en la Rodríguez, que es un señor muy, un general muy bueno, muy serio, futuro, secretario de Fuerzas Armadas. Y entonces, en 1965, usted no estuvo aquí en el país. Yo estaba aquí en el país, cuando la revolución, sí, yo estaba aquí. Pero ya usted estaba separado de su amistad con Camaño. Bueno, no, siempre nos queríamos, pero no nos veíamos, porque Camaño estaba en un sitio, yo estaba en otro, yo estaba en la escuela naval, y él estaba en el ejército, la fuerza aérea, y después estaba con los cacoblancos, pero él y yo siempre nos, es más, yo todavía, yo siento tristeza por él. Ya, ¿y qué posición tomó usted en el año 65, cuando se dividieron las Fuerzas Armadas? A mí me sorprendió eso, yo estaba en el Hotel Embajador, un momento que paso para allá al barrio, me dice, el que está en la, los mexicanos, oye, en la ciudad, ahora mismo, están regando la alma al pueblo, están regando la alma, los agentes. Digo, ¿cómo? Yo abrigué, yo andaba en un Volkswagen, que tenía asignado, y como director de la escuela, y me fui para, para, para la Jaina, no crucé la ciudad, pues me voy a matar. Entonces se fue a Jaina. Me fue a Jaina. Sí. Entonces ahí, pero el Estado Mayor, estaba en Jaina ya, de las que fueron para Jaina. Ahí estaba, Juan Emilio Jiménez, Francisco T. Manuel Castillo, Hugo Santana, entonces estaban en la comunicación, Plinio Camaño, y yo en la comunicación. Como yo se ve inglés, a veces yo, hablábamos con el boxer, el portaaviones. El portaaviones. Porque estaba el exadmirante Maquile. Un portaaviones norteamericano, que se colocó en las costas dominicanas. Ellos, estando yo en Jaina primero, yo recuerdo como ahora, que yo vi que vinieron unas lanchas, hubo una tropa de ellos, que llegaron a aviones, con el 42 aéreo, llegó por San Isidro, por la tropa que desembarcaron los guardias, americanos, fue por la playa de la astillera navale, de la base. Por eso que ellos desembarcaron, que fueron para la ciudad. Ya. Pero, ellos fueron muy penosos cuando yo vi eso. Sí, pero ellos ocuparon la Fuerza Aérea Dominicana, porque llegaron también en aviones. A la cuarentena. En horas de la noche, por supuesto. Y entonces, ¿cuál posición tomó usted, Tabarito, en esa división? Yo estaba, yo me quedé en mi marina, yo no estaba con ellos. Ya. Pero la marina tenían, por ejemplo, los hombres ranas, con, con... Mira, ahí estaba Montarache, Montarache, con los hombres ranas. Que estaban del lado de los constitucionalistas. Sí, también estaba ahí, hoy era Padua, discípulo mío, y estaba conmigo en la escuela naval, en ese momento, era el profesor, eh, Díaz Ramos, otro oficial, que era maestro de la tiguería, en la base. Ellos se fueron con, vaya abajo. y... Cuando usted dice ahí abajo, de la zona constitucionalista. También estaba uno, que se llamaba Liberato Monrobel, que era, que me decía mi padrecillo, cuando yo estuve en Nuevo Dominicano, un barco, con el viejo Pérsima, que era transatlántico, él era de máquina, un tipo de trabajador muy bueno, estaba con camaño ahí. Ya. Ellos estaban ahí con camaño. Bien, entonces, digamos que usted estuvo del lado de San Isidro. Yo, yo estaba en la, yo me quedé, yo no estaba con los constitucionalistas. Usted no estaba con los constitucionalistas. Pero yo, yo en mi interior, yo sabía que yo tenía razón. Yo estaba luchando. Pero yo, mi naturaleza, yo no creo, yo no creo, en la revolución armada. La revolución armada, históricamente, cae en manos peores. La revolución francesa, cayó en manos peores. Sí. La cubana, cayó peor. Porque yo conocí bien, yo fui a Cuba, como tres veces, en 54, 55, yo estudiaba en Calle Hueso. Yo estudiaba en Calle Hueso, ocho meses, grande submarina. Y los barcos americanos, viven el fin de semana ya, el tiempo de Batista. Sala Cañizara era terrible, el jefe de la policía. Pero, si usted compara lo que pasó con, con Batista, y Fidel, Fidel fue peor. Y después de la invasión, de los Estados Unidos, aquí, apoyando a San Isidro, al Cefa, ¿qué posición tuvo? Los americanos no apoyaron a nadie, yo estaba en la otra. Aquí vino un grupo de, Hugo Palasco, al fin, un general brasileño. Brasileño. Con un grupo de extranjeros, militares, acercar. Eso fue una manera de disfrazar, la intervención militar norteamericana. hicieron un cordón, para que nadie fuera a entrar, a la escondicionarita, y nosotros, y eso. Pero mire, en esos días, mi señora se me enfermó. Ella, la llevaron a la clínica, los todos con él, en zona constitucional, y yo fui ahí, y yo fui, y yo sé que no. Y no le pasó nada. No, claro, porque, digo, si me coge el caballo, sabe quién soy yo, porque el caballo es incapaz. Montalache y nos criamos juntos, más corrí. Fíjense que después de pasar la revolución, Montalache vuelve a la marina, y como hermano, no hubo rencillas. Porque nosotros, no, por políticos, no nos vamos a dividir. Claro. Porque hay algo fuerte, que se llama, el espíritu del cuerpo, el militar. Bueno, usted fue edecán, uno de los edecanes escogidos, por los, por el Palacio Nacional. No, el edecán. Y cuando vino, Henry Kissinger, usted fue el edecán de Henry Kissinger. Cuando, vino el duque de Cádiz, el duque de Cádiz, Gregorio Marañón, Gregorio Marañón, el médico español, famoso. Usted fue el edecán. Y también, doctor Lleras Restrepo, eso es interesante. Ah, de Lleras Restrepo. Que fue presidente. Que fue presidente de Colombia. Cuando yo llegué el edecán, también cuando vino Aba Eva. Aba Eva. Que fuimos en helicóptero, a, a Asos, a una plantación de melón. Ya. Pero vamos a hablar de, de su función como edecán, en un momento. Cuando retornemos, luego de este diálogo, con don Néstor Julio González Díaz. Tabarito. Un hombre además del mundo de los deportes, como ya han visto. Volvemos en un momento. Don Néstor Julio, cuénteme su papel como decán, de alguna de las personalidades, que visitaron el país. yo le voy a decir, Kissinger viene. Henry Kissinger. Yo tengo un carro especial, negro, grande, cálida, en el aeropuerto de Perlán de Lleras. Al lado mío está el coronel Moore, que está en la embajada americana aquí. Y me dice, ¿y ese carro? Digo, opa, Kissinger. Mira lo que está llegando ahí. Llegó un avión, abrió, salió un carro, y me dijo, blindado, para Kissinger. Yo voy a llevarme, Kissinger entrado a su carro, blindado. ¿En qué año fue eso? Cuando vino, bueno, no recuerdo, cuando Kissinger, no recuerdo el año, yo era director de la escuela naval. Director de la escuela naval. Y cuando vamos al palacio de Balaguer, Balaguer siempre me decía, no salga, no salga. ¿Qué es? Yo siempre me quedaba ahí. Balaguer le decía que no saliera. Que me quedaba ahí. Yo calladito. En la conversación entre ellos. Sí. Yo ahí era ciego, sordo y mudo. Con los tres monosábitos. Balaguer le puso, Balaguer tenía atrás a una joven que le traducía al inglés, una muchacha jovencita atrás. Y Balaguer le puso el problema del azúcar. Y Kissinger le dijo, y Kissinger andaba con un grupo de expertos. Y Smith, dile, el señor Smith habló como 15 minutos sobre el azúcar. Pues yo estoy oyendo, digo este tipo. Yo como que no, como que no estaba de acuerdo con él. Como que yo veía como que el hombre no sabía. Yo que no sé de eso. Pero cuando Balaguer, él terminó, Balaguer comenzó a hablar. Todo lo contrario que el tipo dijo. Yo veo que el tipo está como, yo creía que le iba a dar un infarto. Porque Balaguer dijo todo lo contrario que lo que el tipo dijo. Cuando salimos, que iban para una rueda de prensa ahí mismo, Kissinger le dijo, Smith, ese señor, ¿qué es lo que no sabe? Oiga esto. Cuando Gerard Restrepo viene, que viene una cuestión de levapán, y de un negocio, y yo soy el decante, el señor Gerard Restrepo, el señor Bajito, mire la fotografía de Balaguer y Kissinger ahí. Sí, sí, sí. Eso fue en el Palacio Nacional, parece ser. Siga. Este. De Gerard Restrepo. Gerard Restrepo, el señor Bajito, él muy simpático, muy agradable. Él hablaba mucho conmigo. Él siempre en la cara conversaba. Dice, Joaquín, estaban hablando mucho rato, el coronel Paredes, que estaba en el antepacho de Balaguer, que rato miraba, porque ya, ya habían como 20 minutos, yo hablando, yo dos ahí. Dice, Joaquín, tú me pusiste a mí, malo, cuando, el Bogotazo, que es el tiroteo, que matan a ese Gaetán, y Fidel Castro, tiró una renga, por la radio, y tú saliste, caminaste entre el tiroteo, por el parque, yo creía que te iban a matar. No, uno tiene su día. Le dijo Balaguer. Uno tiene su día. Es decir, que el Balaguer estuvo, en el momento, en el que, Gatan, matan a Gaetán. Sí, estaba ahí, en un restaurante, bebiendo café, con, pero hay algo, que yo quiero decirle, cuando viene el duque de Cádiz, yo soy el del can, yo no sabía eso, usted va al palacio, y hay un pasillo, que usted va directamente, a la puerta de la entrada, el ayudante, el presidente. El presidente. Pero al lado, hay una habitación, cama y todo, y un pasillo grande, para la puerta del presidente. Y había orden de que, el duque de Cádiz, estaba durmiendo, y que nada más podía entrar yo, si él me llamaba. Pero yo siempre estaba afuera. Y le pusieron, un oficial, en la puerta, que estaba cerca del dormitorio, y un señor vino, tuvo una discusión, y entró la mala por ahí. El oficial fue, le dice al general, al Jorge Moreno, yo creo que era Jorge Moreno. Yo creo que era Jorge Moreno. Mira. No, no, no era Jorge Moreno. Creo que era Pirate. La cuestión es... El general Marco Jorge Moreno, fue jefe de la victoria, en un momento. Y de Trujillo también, yo creo que era, yo creo que era, yo creo que era Siri de León, algo así. Entonces, déjalo pasar, que ese es el presidente, de la Cámara de Diputados, ese pasillo, entraban por ahí escondido, Uribe Macías, y la Cámara de Diputados, donde va la guerra. ¿A dónde va la guerra? Para que nadie lo veía. Ya. Yo, pero ahora, a mí me dijo el doctor, Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón. Muy simpático. Dice, ¿Usted conoció a Ramiro Trujillo? Digo, bueno, yo lo vi siempre, yo nunca hablé con él. Dice, ese señor mató a mi cuñada, cuando él tuvo el accidente. El carro que chocó, era la hermana de la esposa, de Gregorio Marañón. Eso fue en el año 69. Sí, Cuando vino, y era el trepo, me dice, ¿dónde van ahí ustedes? Digo, bueno, vamos a, andaba conversando Villella, y, Álvaro Bogal. Vamos a Sosua, ah, llévalo, a Cayo Levantado, en el licor, a él, Cayo Levantado. Digo, cuando salimos de ahí, vamos a Cayo, cuando vamos a Cayo Levantado, el señor Lleras Trepo, sale caminar allí, y caminó por la playa, y dice, este es un lugar especial, para uno leer. Fue una maquiaña. Eso dijo. Me dijo Lleras, Lleras Trepo. Lleras Trepo. Yo quiero que usted, me hable brevemente, de las exequias, las exequias mortuorias, que a usted le tocó, encabezar, porque cuando murió, Rafael Filiberto Bonelli, usted fue, el edecán responsable, de los actos protocolares, de la de Manolo Fernández Mármol, y la de don Antonio Guzmán. ¿Qué hacía usted, en esas exequias? Yo, yo conocía la ceremonia bien, porque ya la había estudiado, yo ponía una guardia de honor, el de Bonelli fue en su casa, que lo velaron, y ponía, una, cada mano, cada 15 minutos, lo cambiaba, y ponía la bandera y cosas, cuando íbamos al cementerio, chica que hablaba, cogíamos la bandera, la doblaron, y se entregábamos a la esposa, a la esposa del fallecido, eso fue con Bonelli, con Rafael Filiberto Bonelli, cuando muere Fernández Mármol, era vicepresidente de la república, en el caso de Filiberto, había sido presidente de la república, provisional, pero usted sabe lo que pasó con Bonelli, con Bonelli, con ese que estaba en el Ceibo, que era terrible, ¿cómo se llamaba ese? ¿En el Ceibo? Sí, cuando Trujillo, cuando Trujillo, acusaban de la muerte de Mauricio Valle, en Cuba, ya, ¿sabe quién es? Ese era, un alto, usaba un revolver grande aquí, que Trujillo tenía más cogería, Miguel Berroa, a Dulú, en la Romana, que le llamaban el tiburón del este, y ese señor, en el Ceibo, ahora no creo el nombre, no tengo el nombre, ese señor, si no Bonelli, presidente del consejo, lo acusan, que él fue el que mató, a Mauricio Valle en La Habana, y en el juicio, él dice, yo, Bernardino, Félix Bernardino, Félix W. Bernardino, hermano de la hermana, que era el hermano de, sí, de Minerva, yo, yo era el cónsul, yo no tenía comunicación con el jefe, el que, el que recibió la orden, eso, seguro fue el presidente, el hermano, el hermano, ¿quién era el hermano? el presidente de la república, el licenciado Bonelli, pregúntele a él, se paró el juicio ahí. Cuénteme, de, las exequias fúnebres, de Fernández Mármol, vicepresidente de la república. Don Fernando, cuando muere, yo, él me quería mucho, yo lo quería mucho a él, porque, yo hice mucha mitad, con, el hijo del Temístocles. Con Temístocles. Temístocles me dijo un día, si usted quiere que su hijo no sea comunista, mándelo tú ya a Moscú, a Patricio Lumumba, porque él fue tú ya allá, y vino, y no le gustó. Cuando él muere, eran Brinela y, y Temístocles. Primera, él es periodista. Brinela es periodista, sí. Ellos y yo hablaban, porque yo también estudié periodismo, yo estudié periodismo por una escuela panamericana de Buenos Aires, en correspondencia, me gustaba eso. Y, él estaba malo, yo estaba en su casa, cuando él murió. A poco de rato, llegó, Jorge Blanco, y Ramiro Mato, y Ramiro Mato, en carácter de la ceremonia. Yo me cargaba de la ceremonia, me acuerdo que hicimos una misa en palacio a él, en el palacio, entonces cuando salimos, con él, ahí, un hombre se quiso subir, en la tarde, digo, no, te perseguí ahí. Lo llevamos, y, el entierro, el entierro también tuvo un problema ahí, porque el entierro, en la capital, yo estoy dirigiendo la ceremonia, aquí estamos hablando de él, y todo, pero ahí vino, o sea, ya un coronel, y quería coger, me dijo, un momento, usted no está nombrado, yo soy responsable de esto, el general Inver me nombró a mí, que hizo como femenina furia, Inver o Ramiro Matos, no, era Inver, Inver Magregor, Inver Magregor, Inver Magregor, sí, hicimos la ceremonia, ahora cuando don Antonio, fue muy doloroso, ¿cómo fue lo del sepelio de don Antonio? ¿Cómo usted organizó eso? Don Antonio, en Palacio lo vean, yo coge lo que fue Hernández Marmer, yo lo senté adelante, ahí, ahí, lo vean ahí, ahí mismo, una misa en la catedral, en la iglesia del Palacio, lo pone en un carro, para ir, allá a los Santiago, y yo, voy en el carro, así, llegando a, a, a Abonado por ahí, una gente, yo, 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 gritando, y uno le tiró muchísimo, a Flor, y otro le tiró de todo, cuando llegamos a Santiago, aquello fue terrible, cuando estábamos volando allá, vino, ese que fue presidente en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez, y me saludó, ¿cómo está? Bien, qué sé o qué, porque, él vino una vez aquí, cuando Jorge Blanco, y usted fue de Cannes, yo fui de Cannes, y yo fui de Cannes, y tuve una cena en el buco, en el, se atraban en el buco, ahí yo conocí a ese señor, él ahí estaba hablando, cuando él era ministro del interior, en, en Venezuela, en Venezuela, el problema que tenía con los, con la gente que metía preso, y que los, que violaba la ley, que sé cuándo, que sé, yo tenía problemas con, con los comunistas, y eso, y él, me recordó, una, que yo había, yo había estudiado bien a, a Marcos Tulio Cicerón, yo le dije, yo puedo decirle algo, sí, digo, usted tuvo, el mismo problema que tuvo Cicerón, en Roma, cuando la, cuando Catilina, iba, a, a, a dar un, un, tujopetado, para, para, entronar una dictadura, que Cicerón violó la ley, porque Roma, la ley Julia prohibía, que usted fuera, en la oscuridad, un, un romano preso en su casa, y Cicerón, con, con su inteligencia sabía, que ya estaba reunido, Catilina, se le dio a Catilina, y la plebe, para escoger el poder, y él fue de madrugada lo que dio preso cuando llegó al senado una oratoria presosísima sinceramente en gran tribuno un senador le preguntó usted violó la ley cogiendo a la salud de la república la ley suprema no tiene sentido que yo por novia la ley caiga bien a la democracia eso se llama la doctrina de estado de seguridad entonces Peña Gómez estaba diciendo coronel me dice Peña Gómez coronel usted le guste la historia ahí nos fuimos Peña Gómez como que se se interrogó pero al otro día el senador que estaba ahí me reportó lo reportó usted por un diálogo con Carlos Andrés Pérez un socialdemócrata latinoamericano y Peña Gómez el senador era muy florido y entonces en el entierro de don Antonio él me vio ahí me saludó porque yo tenía una guardia de honor pero usted sabe lo que pasó en el entierro de don Antonio al jefe de la policía lo que hicieron carterial los carteristas fueron para Santiago y atraparon a carteristas en el momento que estamos haciendo la ceremonia el coronel Torres y yo poniendo la bandera para entrarse a doña René a doña René yo veo un movimiento a cara de un tipo que quería carteriales de ver a la policía siempre pasa don Néstor Julio muchas gracias por este relato que usted nos ha hecho muchas gracias por esta interesante conversación yo creo que ha sido muy agradable informativa sobre todo vinculada con Francisco Alberto Camaño yo quiero decir algo sobre lo último de la revolución yo vi que era un peligro dejarlo guardia marina aquí yo hablé con el almirante y cogimos una fragata y nos llevamos la guardia marina para San Pedro y me corrí y abajo de la mata del parque Mauricio Valle ahí dábamos clases o sea yo aislé la guardia marina la guardia marina del conflicto muchas gracias señores gracias a usted señor bien gracias por la compañía Tabarito es una persona igualmente como dijimos muy vinculada a los tigres del liceí los liceístas con Tabarito están siempre de fiesta él ha sido el hombre que tiró la última bola la primera bola perdón en el último campeonato de la liga invernal de la República Dominicana muchas gracias por la compañía y hasta luego bien Chau